Hola, mi nombre es Senior Airman Teresa Anaya Hernández y soy una controladora de tráfico aéreo en el RAPCON en LUC Air Force Base. Hola, mi nombre es Senior Airman Teresa Anaya Hernández y soy una controladora de tráfico aéreo en el RAPCON en LUC Air Force Base. Los controladores somos personas capacitadas para acelerar y mantener un flujo seguro y ordenado del tráfico aéreo. Debemos aplicar las normas de separación entre los aviones para mantener una distancia segura entre sí. Para nosotros aquí en el RAPCON, nuestra área de responsabilidad viene siendo de aproximadamente 100 millas del norte al sur. Los pilotos se comunican con nosotros por medio de radio y nosotros seguimos su posición usando nuestro radar. Aseguramos que nuestros F-16 y F-35 lleguen seguramente a sus misiones y también trabajamos a cualquier avión militar o civil que vaya pasando por nuestro territorio. Esto incluye los vuelos que van en camino al Aeropuerto Internacional de Phoenix y a seis otros aeropuertos locales en el valle. Nosotros trabajamos los siete días de la semana y trabajamos entre 250 y 300 aviones al día. I'd like to give a shout out to my friends and family in Jalisco, Mexico and Nevada. Saludos y los quiero mucho.